Nosotros estamos aproximadamente en 3.200 inscritos en distintos talleres, lo cual es un número muy importante. Tenemos muchísimas expectativas, las expectativas nuestras siempre se fundamentan en un trabajo que hace la universidad hacia el medio y esperamos que realmente la universidad pueda ser elegida por los estudiantes. Hacemos todo lo posible para que eso suceda y estamos con una expectativa de que realmente la universidad se abre nuevamente hacia los colegios. Queremos que se abra también mucho más allá. Recién charlábamos en el sentido de que vamos a hacer alguna jupa en algunos pueblos más alejados, que los intendentes nos han pedido que nosotros nos lleguemos porque no es tan fácil que venga la gente acá. Así que vamos a seguir multiplicando esto para generar lo que nosotros creemos, la mayor cantidad de estudiantes universitarios porque ese es el proceso de transformación de una sociedad. Y como siempre, además de chicos desde la región, vienen también desde otros puntos del país. Sí, hay puntos, hay de Mendoza, recién decía de San Luis, de San Juan, es decir, se ve que estamos teniendo una llegada mucho más allá de nuestra propia región y para nosotros es importante, porque realmente que la universidad pueda superar los límites regionales que tenemos es un buen síntoma.